Bendiciones familia, estamos en un nuevo video de este video Bendiciones familia, estamos en un nuevo video de este video Y si sois nuevos en este canal, no olvides suscribirte, darle a la campanita que está ahí al lado de la suscripción Dejar tu hermoso comentario y un gran like ¡Empezamos! Pues chicos, hoy tenemos un especial, un niño muy especial para nosotros Que es... ¡Toni Lobby! ¡Hola! Bienvenidos a mi canal ¿Cómo se va a llamar tu canal? ¡Toni Lobby! Y pues chicos, hoy hemos venido aquí a la Feria de Madrid A visitar una gran exposición de dinosaurios, tiranosaurios, rex o como se llame Y pues, a ello vamos También estaremos por aquí en próximos videos Ya que aquí hay muchas más sesiones y vendremos a más cosas Y... Cosas muy divertidas Os esperamos en los próximos videos Y espero que nos acompañéis durante mucho, mucho tiempo más Y gracias por todo el apoyo Así que vamos a ver que hay adentro Espero que nos acompañéis hasta el final del video Y... ¡Os queremos mucho! Y pues, con esta sesión ¡Acompáñanos! 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 ¡ ¡Quedan 2 minutos! ¡M allón! ¿Estamos nerviosos chicos? Si, si nos van a matar Tengo miedo Uno ¿Qué sabe esta cabra? Ay, perdón Ay, perdón Holy shit Pasamos Mira Uy, estamos en un barco eh Mira chicos Estamos en un barco Estamos en un barco Cuidado, este es el cristal Aquí casual Navegando por las olas ¿Nos metemos al agua? Ya hay gente, ve Jajaja A punto de comenzar Última llamada para embarcar este caseteo a la isla Luglan Daréis un paseo por el valle de la geosfera y os veréis cara a cara con el propio tirapasalus rex Y ¡Gracias! Sí ¡Está bien! ¡Gracias! 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 Este es el que tú dijiste amor, el fara no sé qué. Vamos a la siguiente sala, adiós dinosaurio, tiratropotosaurio. Bachi, bachi no sé qué. Cuidado, cuidado, aquí hay más. Aquí hay más, cuidado. Cuidado, aquí hay más. Cuidado, aquí hay más. Como veis chicos, ahí en cada sala, alguien que te explica un poco de la especie de dinosaurio. Esto es una caca de dinosaurio. Estos son los mosquitos que mataron a los dinosaurios. Hay muchos tipos. Se ve algo. Amor, aquí investigando el descubrimiento de los dinosaurios. Vemos los huevos. Si le das aquí, saltan. Si le das aquí, rebotan. Cada uno está con un chip para que si lo queremos ver, lo veamos por Amazon. ¡Qué mola! ¿Qué es chico? ¿Esto es el procedimiento de los huevos de los dinosaurios? Es que se que ponían de 5 a 20 huevos y mientras más huevos ponían, era mucho mejor. Así que tenía más capacidad de sobrevivir todos, pero se los comían. Vamos, inténtalo, Tony, que tal vez sale. No sale, ¿no? ¡Mírenme! 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 Le dije el dinosaurio que quieras. Son fósiles de dinosaurios. ¡Ah! ¡Ah, sos de grande! ¿Veis pueden ver la cabeza de mi perro? Se murió hace poco. ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Mira! ¡No se mueve la boca! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No se mueve la boca! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Quiero esperar! ¡Ah, vale! ¡Esa en la mitad! ¡Para que no quiero un dinero! ¡Jajaja! ¡Cuando nos avergüenza un dinosaurio! ¡Que esto no se mueve! ¡Pues nada! ¡Jajaja! 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 ¡Dejadlo probar atrás! ¡Ahora, ahora! ¡Qué rex! ¡No, no, no, yo! ¡Todo a la fuerza la tengo yo, eh! ¡Están mucho en los ojos! ¡Adiós! ¡Oh, tiene mucho en los ojos! Y dejando una firma para toda la gente para conocer cómo se mueven, cazan y piensan y veamos que es mi voz de esta es uno de los cantores más impresionantes del parque Vamos a ver cómo sale un inocentador ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tócale, Anthony! ¡Tócale! ¡No se le muerde! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me lo cojo! ¡Mira, mira! ¡Ahí está el dinosaurio, tío! ¡Adiós! 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 ¿Dejan para esto? Están 6 horas Anthony se compró alguno de los recuerdos ¿Qué te compré Anthony? Una sala de recuerdos así Y chicos hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado mucho Y próximamente en nuevos videos ¿Verdad? ¿Verdad? Y nosotros somos Miss DJ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!